Y bienvenido nuevamente a Única Vía Podcast, el único podcast donde van a profundizar en todos los temas en el país completo. Y en el día de hoy vamos a hablar de aquellas personas que no piensan como nosotros, aquellos que o no están definidos, no tienen sus posiciones claras o están en el centro con algunas propuestas de izquierdas y algunas posiciones de derecha o están en la centro izquierda, aunque abiertos y por lo menos intelectualmente honestos, dispuestos a llegar a la verdad. Lo que nunca le vamos a hablar son esos de extrema izquierda que no le importa ni siquiera la verdad, solamente fijar sus posiciones ahí por el nivel de adoctrinamiento normalizado que tienen. Incluso cuando digo normalizado me refiero hasta dentro de la estrategia de la normalización de la subversión ideológica soviética. Busquen eso, no me van a dar tiempo para desarrollarlo, pero búsquenlo. Pero volviendo a la cuestión central, vamos a hablar de aquellas personas que no están de acuerdo con nosotros. Centro, indefinido, centro izquierda, abiertos. ¿Y por qué ese será el tema de hoy? Precisamente porque, igual como le pasan a todos los de derecha en el mundo completo, la extrema izquierda usa la estrategia siempre de llamarnos radicales sin ninguna evidencia, sin ninguna lógica. Simplemente expande la narrativa y no te puede decir por qué somos radicales. Y aquí vamos a exponer por qué mi candidatura, Fernando Obreu, por la circunstancia número uno como diputado, circunstancia número uno del Distrito Nacional en la boleta 28 del partido de nuestro aliado Generación de Servidores, por qué esta candidatura y todos los candidatos a nivel nacional de mi partido, Patria Libre, que estará en la boleta 28. Por qué ninguno de nosotros somos para nada radicales, sino todo lo contrario. Somos los candidatos de la verdad, los candidatos del sentido común, de la evidencia y de la lógica. De hecho, no hay ningún otro tipo de político o otro partido basado como nosotros. Vamos a iniciar. Primer caso. En el tema económico. Lo primero que te va a decir un comunista, un progreso radical, es que nosotros queremos dejar morir los pobres, quitarle todos los programas sociales, quitarle la educación pública, la salud pública, los subsidios y dejarlo morir de hambre. Esa es la narrativa que van a pintar sobre nosotros. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que eso es totalmente falso. Nosotros no recortamos ni un solo peso del gasto social. Nosotros no acabamos y eliminamos la educación pública, la salud pública, ni los subsidios, ni siquiera absolutamente nada. Nosotros dejamos intacto el gasto social. Incluso lo mejoramos en su calidad con los incentivos que nosotros inyectamos en los sistemas. Ahora, lo que nosotros sí recortamos, que es lo que le molesta a ellos, es el gasto político, que es todo aquel gasto que sobra, que no debe ser una naturaleza del Estado, no debe estar en el Estado. Como el más de las 57 instituciones duplicadas que no tienen ninguna razón de existencia, como el Instituto del Coco, del Clau, hay un regalo de cuestiones que no tienen ningún sentido. Como, por ejemplo, ministerios que tampoco deberían existir porque son una duplicación en sí, como el Ministerio de la Juventud, que ya todo su función lo hace otro ministerio. Y la juventud de una persona no es un ministerio. Y otros como el Ministerio de la Mujer, que es un insulto a la mujer, porque literalmente le dice a la mujer que sin la ayuda de ellos, los políticos de izquierda y del Estado, la mujer no lo puede lograr cuando la mujer ya lo ha logrado, ganando 6.1% más que el hombre en los salarios por hora, con el 51%, es decir, la mayoría de los puestos gerenciales en la República Dominicana, las mujeres mandan gerencialmente en la República Dominicana, con la mayoría de las graduadas, con más del 66% de las graduadas, y la mayoría de la matrícula también igualmente, entre otras cuestiones, en donde superan al hombre por mucho en la República Dominicana. Y sin embargo, ellos sí insisten con su ministerio. ¿Por qué? Porque al final todo eso es más presupuesto, corrupción y poder para ellos, los políticos de izquierda, que en el caso de la República Dominicana, son todos, con excepción de nuestro partido. Es decir, PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, y los más extremos, que sí son radicales de verdad comprobados, opción democrática. Entre los otros aliados, que están todos los partidos pequeños, aliados a estos grandes que mencioné actualmente, con excepción de la opción democrática, que es un partido minoritario, aunque también está aliado a estos grandes que mencioné, porque está aliado al PRD y a la Fuerza del Pueblo. Entonces, en la cuestión económica, esa es la primera cuestión, que nosotros no recordamos el gasto social, nosotros, sin ser incoherentes con la filosofía de derecha, del libre mercado y libertaria, sin ser incoherentes con esa filosofía, nosotros dejamos el gasto social intacto. ¿Por qué es siendo coherente? Porque la derecha también cree, y los libertarios también creemos, en la ética de la emergencia, que cuando alguien está en extrema necesidad, no se puede dejar morir de albe, hay una obligación moral de ayudar a esa persona. Y esas necesidades extremas y básicas, como subsidios alimenticios, salud o educación, cumplen con ese criterio y esa teoría de la ética de la emergencia desarrollado por Ayn Rand, lo cual muchos no saben y la ven como una extremista, pero es porque no saben bien su ideología y no entienden bien su objetivismo. Pero es un poquito más profundo. No voy a dar tiempo de profundizar en eso. Entonces, no recordamos el gasto social, solamente el gasto político. Es decir, el partido que verdaderamente, y la candidatura que verdaderamente está detrás de eliminar el gasto político, el de la corrupción, es quien le habla. En lo cual eliminamos la juventud, el Ministerio de la Juventud, el de la mujer, y también funcionamos muchos otros ministerios que tienen funciones de naturaleza igual. Como, por ejemplo, educación con el Ministerio de Educación Superior, con deporte, como, por ejemplo, cultura con turismo, como, por ejemplo, industria y comercio con el Ministerio de Planificación, Economía, Planificación y Desarrollo, como, por ejemplo, administración pública con administrativo de la presidencia, con presidencia, entre otros, de la misma naturaleza, que no hay razón para que haya tanto Estado. ¿Por qué? Porque para nosotros lo importante es que tú tengas más de tu propio dinero en tu bolsillo y no que el político te maneje y te quite tu propio dinero. Es tu libertad económica. Es tu esfuerzo. Y que tú te quedes con el ingreso de tu propio esfuerzo y con el sudor de tu frente. Vivirás con el sudor de tu frente, como dice la Biblia, de hecho. Y no estos atracadores, seriales, saqueadores fiscales, que eso es lo que son, porque la cantidad de impuestos aquí es una locura, más de 2.500 tributos con un total de impuestos y contribuciones que superan el 49% sobre las ganancias. Es decir, el Estado Dominicano te quita la mitad y después que te quita la mitad sobre la renta, te quita más aún con ITEVIS, más aún con impuestos selectivos al consumo, más aún con impuestos a los activos, más aún con cheque y transferencia, impuestos a cheque y transferencia, con IPI, etcétera, etcétera. Y la de nunca acabar y después viene el pasivo laboral infinito que quiebra todas las empresas y en el cual 9 de cada 10 empresas en la República Dominicana, especialmente en IPIMES, quiebran. Y por eso es que nos sorprendemos después por la cual, la razón por la cual, literalmente, el 90% de las MIPIMES, o sea, la micro, pequeña y mediana empresa en la República Dominicana, operan sin RNC y por el cual también más del 58% del mercado laboral está en la informalidad. Después, no quejamos porque eso sucede y es que son unos atracadores fiscales y nosotros, contrario a lo que quieren vender, no es que somos radicales, todo lo contrario. Los radicales son ellos en mantener este sistema saqueador que te está acabando con tu vida, que te está acabando con tus ingresos. Nosotros somos lo contrario, los dos queremos liberarte de ese infierno fiscal y sin topar el gasto social, defendiéndolo pobre al mismo tiempo. Eso es una propuesta de sentido común, no la aberración de ellos. Pero no solamente pasa en este tema económico, también podemos verlo en otros temas, como en el tema del feminismo, como en el tema del racismo, como en el tema de inmigración ilegal masiva. Podemos ir temas por temas y se puedan dar cuenta de la falacia de ellos. Por ejemplo, en el feminismo. Nosotros, cuando vemos la realidad estadística y ustedes pueden ver en los datos oficiales del Banco Central, de la OIT, con, por ejemplo, los salarios por hora en la encuesta nacional continua de la fuerza del trabajo, que es la encuesta oficial de estos organismos oficiales del Banco Central, avalado por la OIT, etcétera, etcétera. Y se dan cuenta que las mujeres en la República Dominicana por hora ganan un 6.1% más que los hombres. Ganan más que los hombres. Y nosotros eso, en vez de lo que ellos dirían es quejarnos, nosotros lo aplaudimos. Nosotros lo aplaudimos. Sin embargo, vamos a ver quién es que tiene sentido común. Vamos a ver quién es que tiene sentido común. Porque a pesar de que eso es la realidad, igualmente como también las mujeres son, tienen la mayoría de los puestos gerenciales, o sea, gerentes, son las que mandan gerencialmente. Ellos, en vez de aplaudir la verdad, que es lo que tiene sentido común y nos alegramos por eso aquí y nosotros en la derecha, ellos lo niegan y las victimizan y demonizan. Y la hace víctima, no le haga caso, tú no es verdad, que tú no ganas más, tú ganas menos, hay una brecha salarial de género, etcétera, etcétera. Siendo totalmente falso. ¿Por qué? ¿Por qué la victimizan y siguen con la narrativa falsa? Porque victimizándola es que le puede sacar todo el poder y el presupuesto. Porque te usan como mujer, como un grupo oprimido, como le encanta a la izquierda, y así te chupan todo ese poder. Porque con esa división de opresor y oprimida, en esta cuestión de la lucha de clase, hombre opresor y mujer oprimida, tiene la justificación de quitarle el grupo opresor, en este caso hombres, libertades, derechos, ingresos, para distribuir a la mujer, en teoría, pero todo ese dinero ¿por dónde pasa? Por el político de izquierda que la propone, pasa todo ese dinero. Y con ese dinero ¿qué crean? Crean los más de 120 departamentos de género, llenos de feministas y compañeritos de izquierdas. y un ministerio completo como el Ministerio de la Mujer y encima cuotas prohibiéndolo a los hombres poder participar en política hasta un 40% de la participación, literalmente, entre otras cuestiones. Entonces, con todo esto ellos hacen que lo mismo que los políticos tradicionales, compañeritos, enchufados, nóminas, nóminillas, sin victimizarles no le pueden sacar el presupuesto y el poder. La usan como títeres, como soldaditos para sacarle tanto presupuesto y tanto poder y para hacer corrupción con un reglo de feministas que no se hacen el día entero en esos departamentos de género a través de todo el Estado. Se pasan el día entero, el día entero adoctrinando, vagueando y haciendo informes ridículos y promociones ridículas que no tienen ninguna base empírica ni de evidencia ni de lógica, sino más que adoctrinar en la narrativa falsa y eso es lo que ellos hacen. Entonces, ¿quién es el sentido común? ¿Quién dice la verdad y aplaude y es todo lo contrario a machista porque incluso aplaudimos que tengan éxito o quien niegue y le saca poder y eso hace corrupción con el discursito feminista en que hacen corrupción? Pasa lo mismo en lo de matema. Nosotros no somos racistas como ellos venden simplemente porque queremos un muro y queremos parar la inmigración ilegal masiva que como pueden ver es muy real en la República Dominicana y que los organismos internacionales como siempre dijimos nosotros lo están promoviendo e imponiendo y no queremos una invasión de un país que literalmente tiene una inseguridad increíble con bandas criminales y queremos evitar un genocidio por bandas criminales que atacomen gente como ustedes lo han visto que son muy violentas que están armadas con un pueblo desarmado gracias también a la política de izquierda de este gobierno y los demás gobiernos que desarmaron la población que es una locura y nosotros simplemente queremos defendernos que no vengan no solamente por toda esa miseria y pobreza y por todo ese atraco a los recursos naturales y ahí si se callan los ambientalistas por incoherente que lo busquen la izquierdita sino también por una cuestión de seguridad de los ciudadanos de seguridad nacional de que no vengan en una plaza en un mall como un Agora Mall un Blue Mall cualquiera de esos 360 cualquiera de esos que mencionan y comienzan a metrallar y a disparar a los locos como pasa en los países de afuera hacer terrorismo bandas criminales etcétera y comenzar a matar a dominicanos eso es lo que queremos evitar que puede suceder por cierto y que vengan aquí a hacer esa guerra y convertir esa guerra que tienen allá venir a imponerla aquí entre otras cuestiones que no podemos ya no podemos más y el pueblo dominicano ha ido demasiado al pueblo latino y por eso nos acusan de racistas entonces ¿quiénes son los verdaderos que tienen el sentido común? ellos que quieren que nos invadan y que maten a todo el mundo aquí y nos muramos de hambre y todo el mundo sigan tomando todos nuestros hospitales toda nuestra educación poniendo una presión fiscal increíble que no podemos cargar y toda la inseguridad que viene que vengan a atracar acá ¿son ellos los que tienen el sentido común o nosotros? nosotros somos los más antirracistas los racistas son ellos de hecho porque tienen incluso un racismo inverso informal porque ven al blanco por el hecho de ser blanco que nadie decidió nacer siendo blanco nadie tiene la decisión sobre eso es algo que tú no puedes controlar la raza y el color de tu piel es algo que tú no puedes controlar tú no tienes ninguna culpa de haber nacido de padres que son blancos y ser blanco pero ellos te ven como un opresor simplemente por ser blanco y proponen cuotas en contra de tu derecho simplemente por ser blanco y por eso están dividiendo ahora entre la afrodominicanidad y la afrodominicanidad que es una ridiculez y se está haciendo por este gobierno por milagros la de cultura el ministerio de cultura que es una locura para después igual como hacen con todos los demás grupos como la mujer como los LGTB etcétera dale privilegios legales cuotas entre otras cuestiones y también ahí colar a los haitianos ilegales porque la dicotomía es que el dominicano es más blanco y el opresor y el haitiano es más negro y el más oprimido aparte de ser más pobre y él es el oprimido entonces ellos nosotros somos antirracistas condenamos abiertamente al racismo como lo ha hecho mil veces pero no significa que no podemos defendernos de la soberanía nacional y que nos roban nuestro país sucede para poner un último ejemplo con el tema LGTB y la ideología de género nosotros somos los primeros que admitimos que ellos tienen todas las libertades constitucionales que garantiza la constitución libertad de asociación se pueden juntar con quien quieran ellos pueden ser pareja etcétera pueden expresarse pueden hacer protesta pueden hacer todas sus libertades constitucionales lo que nosotros queremos es que nos impongan a nosotros la forma de expresarnos y lo que nosotros creemos literalmente como la ley que ellos apoyan especialmente la opción democrática por ejemplo y como también ha hecho la fiscalía y como hizo el poder judicial también recientemente que es que literalmente literalmente si tú ofendes un LGTB ofende y no llama mujer a un hombre que se auto percibe como mujer te meten preso un año ejemplo en la ley de no discriminación e igualdad que apoya opción democrática por ejemplo vas un año preso si en tu negocio tú no permites que un hombre de 60 años que se auto perciba una niña de 15 vaya al baño de las mujeres sea violador o no sea violador si tú no lo permites que vaya al baño de las mujeres porque hay en tu negocio una regla biológica de baño de mujer y baño de hombre y ese hombre sea violador o no entra al baño de las mujeres si tú no permites eso según esa ley vas un año preso igual también por ejemplo mira Germán en la fiscalía que obliga a sus funcionarios mediante resolución a si no piden su empleo porque una resolución es una regla a decirle y llamarle el género que se auto percibe la persona que va a la fiscalía si un hombre se quiere mujer va a la fiscalía tiene que llamarle como diga esa persona y con el pronombre que diga esa persona si no te cancelan de la fiscalía y eso lo hicieron por resolución legal de la fiscalía pero no solamente que queda ahí sino que el poder judicial lamentablemente sacó un nuevo guía de protocolo de trato digno en el cual esta radical que no solamente impone la ideología de género como la fiscalía sino por protocolo tiene que preguntar la persona ¿cuál es tu pronombre? como la ridiculez que ven afuera ¿cuál es tu pronombre? a ese nivel de adoctrinamiento ya estamos aquí en la República Dominicana a ese nivel entonces ¿quiénes son los radicales? los que quieren libertad los mismos derechos libertad y todas las cuestiones para todos los grupos independientemente de la orientación sexual lo que no pensamos si estamos fundados con la orientación sexual o ellos que quieren convertir todo en base a orientación sexual y que quieren imponer a los demás nosotros queremos libertad para todo el mundo incluyendo los grupos de GLTV incluyendo los derechos incluyendo para los grupos de GLTV lo que no queremos es imposición de un grupo a otro y violar la libertad del otro el otro son los dictadores la izquierda es la dictadura que quiere imponer una cuestión a otra entonces gente de centro centros izquierdistas personas que no están definidos etc. etc. despierten sean honestos intelectualmente consigo ustedes mismos nosotros apoyamos todas las libertades constitucionales no dejamos a los pobres morir de hambre estamos a favor de la mujer y hacemos todo con sentido común el otro grupito quiere imponer cuestiones utilizar la fuerza y sacarle provecho y chupar presupuesto y poder para sí utiliza como tontos útiles a esos grupos nosotros no lo utilizamos nosotros nosotros al revés los respetamos como toda persona y no estamos frustrados con la identidad de esa persona sea mujer sea gay sea negro sea lo que sea todos esos grupos que han dividido ellos nosotros los respetamos independientemente nosotros no vemos identidad no vemos color tú eres digno por ser un ser humano en sí mismo ellos quieren ver solamente identidad sexo color raza identidad de género nacionalidad etc. etc. y te asigna tu valor en base al grupo que tú naciste y con eso te utilizan para sacar presupuesto y poder usarte nosotros los respetamos ellos les respetan y lo utilizan y le sacan poder y presupuesto aparte de que también lo adoctrinan etc. etc. te dicen mentiras nosotros repeticimos la verdad respetamos las libertades y no dejamos morir a los pobres como dicen ellos todo lo contrario entonces despierten no se dejen engañar que la posición del sentido común está de este lado si usted respeta la verdad sentido común y de hecho es pro todas esas cuestiones como que tiene empatía por todos esos grupos por las mujeres por los grupos de GLTB por las personas negras incluso los haitianos incluso incluso los haitianos el partido que usted tiene que apoyar es nuestro partido y nuestra candidatura así lo digo porque nosotros lo respetamos con respeto incluyendo en el tema de los haitianos porque el haitiano que entra legalmente está totalmente recibido en la República Dominicana lo que no queremos que violen las leyes y entre por donde no es cuando nosotros no podemos entrar a ese tipo de personas por todos los indicios que tiene y porque no aguantamos más pero si cumple con los requisitos trabaja quiere educarse etcétera etcétera y una persona decente que se necesita aquí para un trabajo etcétera etcétera en base a la necesidad de nuestra empresa esa persona puede ingresar legalmente en la República Dominicana somos nosotros los del sentido común ellos son los de la imposición y lo de la utilización de grupos para sacar poder presupuesto y corrupción despierte y decida es momento de despertar con esto me despido den la campanita like suscríbanse al canal única vía podcast ya saben ataúd otra entrega a 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